hola qué tal chicos encantados de que estéis en esta tercera parte del tutorial de cómo empezar a colorear nuestro proyecto de forma digital vale con photoshop utilizándonos valiendo no sólo del ratón vale y voy a tener que grabar esto vale contra mi voluntad pero quería comentarlo lo me han salido varios vídeos unos bastante largos vale casi cinco horas conseguí resumirlo a unas dos horas y media vale un vídeo bastante interesante y youtube se niega tengo un internet que es bastante malo vale tengo un tener rural y lo intentó ya la verdad dos veces y no he podido entonces pues me veo obligado a fraccionarlo en varios en varias partes vale este este vídeo entonces pues bueno pues notaréis al inicio de cada parte incluso lo que sería la salida lo notaréis un poco no tan orgánico vale porque no lo tenía preparado desde un principio entonces en algunas partes cuando más o menos vea que llegue más o menos al tiempo le meter un face de salida vale lo iré lo quitaré vale lo bajaré y nada pues no continuaré a un enlace a la segunda siguiente parte vale y nada simplemente comentaros a los chicos que disculpad las molestias me hubiera gustado que fuera un único tutorial vale esta tercera parte que fuera aquí contando toda la chicha vale pero como tiene muchas partes que son muy mecánicas muy repetitivas vale pues al final lo reduje bastante lo conseguí dejar a dos horas y media vale me he centrado en enseñar todas las cosas que se pueden hacer pero son un área y al final pues bueno lo voy a tener otra vez que volver a partir vale a fraccionar más veces entonces pues bueno al principio de cada vídeo os encontráis una pequeña sección como esta vale la que saldré dándoos la coña recordándose comentándose esto vale para que no nos lo veáis raro en la edición y tal es una cosa me toca bastante las pelotillas pero bueno es es lo que hay al fin y al cabo vale así que bueno también le voy a poder añadir alguna cosa que cuando estaba editándolo y tal que la verdad que ya eran las mil y me apetece irme a la cama y alguna cosa podría haber quedado mejor o podría haber añadido algún aspecto más así que bueno ahora que tengo un poco más de tiempo voy a hacerlo así que nada chicos os dejo con esta tercera parte del tutorial de cómo colorear nuestro proyecto vale de forma digital así que nada un saludo y nos vemos en el tutorial hasta luego hola muy buenas chicos qué tal otra vez aquí de nuevo a tosir con vosotros vamos a continuar con el tutorial con la parte 3 cómo colorear nuestro mapa para nuestras dungeon o para nuestra mazmorra en fin para lo que queramos hacer vale después de cuatro meses y yo es largos que he estado bastante liado y no he podido ponerme también he grabado varias veces este vídeo y ha quedado muy largo y la verdad es que está dándole vueltas a cómo podía hacerlo cómo podía llevarlo a cabo y bueno para quedar un poquito más más corto y vosotros también os sigáis enterando de los pasos importantes o de como un poco hago yo los mapas no bueno para este caso vamos a utilizar photoshop voy a enseñar una imagen porque yo ya lo tengo ya lo tengo terminado vale tenéis ya lo tengo terminado vamos a hacerlo no vale aquí lo tenéis yo lo tengo aquí terminado la verdad es que lo hice muy rápido me puse una tarde y eso y en un ratillo sí y lo hice lo que pasa es que claro al final me puse con el ratón pero no me encontraba cómodo porque me estaba acostumbrando justo al pen y estaba intentando buscar una forma de cómo hacerlo rápido con el ratón y que os fuera vosotros también eficaz no y que si nos tiraréis media vida en ello no esto obviamente lucho con él con el pen pero os quería demostrar de cómo se puede conseguir algo bastante hacer acercado a esto con el ratón vale y utilizar unos pinceles en photoshop muy básicos me hacen ir a dos y uno con un borde difuminado y luego pues estiraremos un a lo mejor suele utilizar uno que es una especie como de de nubes o vale pero me gustaría prescindir de él lo utilizo para crear estos de hecho y para crear esto está esto de aquí vale y ellos vale que veis aquí a dos o hanchados lo utiliza sobre todo para eso vale entonces pues bueno vamos a lanzarnos al programa os parece vamos a ver tengo también hecha la cuadrícula y estaba indagando un poquillo de cómo hacer ciertas cosas y vendrán en futuros tutoriales de hecho le voy a dar un vuelco al canal me voy a poner en serio con él voy a dar a muerte este año 2018 empieza con energía y me apetece hacer cosillas para la comunidad tengo tengo muchas ideas vale y este año es el año de llevarlas a cabo y bueno vamos a seguir me está abrasando la música aquí tenéis vale el panel vamos a ponerlo aquí para no trolear a la gente vale bueno aquí tenéis lo que sería el resto de capas vale entonces pues bueno vamos a hacer para que veáis vale y vale y vamos a ir desactivando capas para que veáis un poco cómo va con el tema no bueno quería antes de esto vamos a quitar el texto esto es la paleta de colores que utilizado vale no me he querido desfasar mucho de hecho lo suyo es por lo que está viendo también otros tutoriales de de otras personas vale de gente mucho más profesional que yo hay gente que sabe un poco ya de lo que está hablando vale de utilizar una paleta de colores bastante reducidos entonces he utilizado estos de aquí vale que son los primarios esto sería los opuestos un pelín más oscuros que no los utilizaba apenas vale he hecho otras cosas para oscurecerlos y luego tendría aquí una especie como de primera luz segunda luz y tercera luz ya para casos muy extremos aunque también soy un poco de saltarme estas reglas y veces pues que digo una pequeña luz aquí y según se la termino de dar digo bueno otra más no porque no al final acabo con tropecientas luces pero no es el objetivo de este tutorial y no y no quisiera que vosotros también cogiese ese vicio no porque sí que molaría el principio es tenerlo controlado no y el ver como realmente con un solo color un color primario un opuesto que sería en plan una especie de color más oscuro y el antepuesto en plan el que sería la iluminación con eso capas de sombras capas de luces y tal lo tenemos lo tenemos todo más que significado vale no me está abrasando la música es muy importante ponerse música chicos para estas cosas porque son trabajos muy muy mecánicos creo que el cerebro desconecta totalmente vale incluso últimamente estoy un montón con charlas conferencias estoy pateándome youtube desde el 2006 2007 una vez así viendo vídeos antiquísimos vale mira a ver que me que me enrollo para que veáis vamos a ir quitando capas tendría una capa de niveles vale en los que simplemente le da un poquito más de brillo vale para que tenga un poquito más de claridad se puede ver el cambio tendríamos un filtro de fotografía que este ya si se nota muchísimo vale porque aquí como podéis ver tengo un tengo me resalta bastante el verde en el gris este vale tengo bastante verde queda bonito para lo que sería la parte de abajo de del bosque vale de todo lo que sea la hierba pero tampoco me agradaba vale con este filtro si os fijáis queda bastante más mate quedó un gris bastante con bastante más gris bastante bastante más menos saturado vale quitaríamos los niveles y los filtros vale para que veáis esto vale tenemos las sombras el contorno la mazmorra hice una especie de sombras vale se pueden ver aquí se pueden apreciar también acercar más para que lo veáis creo que es interesante también un poco que veáis el proceso de cómo cómo quedan las capas a mí por lo menos me me parece bastante bonito no el ver cómo queda luego y el resultado final y ir quitándole cositas para que no sea que no hay ni trampa ni cartón no tenemos unas luces generales vale que es algo del todavía lo que más fallo vale las luces porque lo acabo metiendo en una ahora lo llamo efectos o reflejos lo suelo hacer en otras capas y en esta todavía como estaba un poco indagando esto es el segundo dibujo que coloreado vale en photoshop este se nota bastante y ahora estoy coloreando un montón que ya una sorpresilla que tengo para dentro de un tiempecillo vale que me he puesto a saco y ya los enseñaré y veréis un poco también cómo va mejorando el progreso y el tema sobre todo esto de las luces es lo que más estoy cuidando ahora vale bueno aquí tenemos unas capas de sombras generales que la verdad es que es a saco o sea el tema de el tema de las sombras o sea es que hace puta magia es así de claro o sea mirar el sombras sin sombras vale tenemos los retoques para los contornos vale para todo lo que sería estas zonas de aquí vale todo este perímetro que sería como un nivel más elevado de lo que sería el suelo de hecho podemos dejar las sombras generales vale para que veáis cómo destaca más el ordenador pilladete perdonad vale aquí están los retoques de los contornos fijaos como ha desaparecido bastante para quitar las sombras fijaos como ya se queda el color plano tengo aquí una capa tales esta capa vale perdona porque es que hace tiempo que no lo tengo dividido estos retoques finales vale son para el suelo si fijáis todas estas piedras lo hice al principio sin cuadrícula dan me comentó un colega aquí de google plus que lo hubiera hecho con cuadrículas y la verdad es que se puede hacer con cuadrículas y luego no tienes que ponerle un grid una cuadrícula encima y te dejas de gilipolleces aunque no es sencillo pero bueno es como una tarea más extra que te marcas vale que yo luego ya la he preparado pero sí que tenía razón y yo creo que a temas prácticos es mejor hacerle ya pensar la mamorra hacerlo con cuadrículas como hace casi todo no complicarse la vida vale pues bueno estos retoques contornos os fijáis desaparece todo lo que serían las luces vale del perímetro de las piedras que serían vale nuestro suelo tenemos aquí camas alfombras telas que podamos encontrar vale tenemos un poco y de todo en esta capa vale desaparece tenemos el agua de los baños de la piscina que lo añadí luego dibujando después vale una vez había hecho había empezado el dibujo y bueno tenemos debajo ornamentos oro cobre bronce etc vale ahí los tenéis ornamentos de hierro de acero etc etc vale estos son muy poquitas cosas porque si os fijáis son platos por aquí una chaca y tira por el suelo un cuchillo encima la cocina vale cuatro gilipollas pero bueno sigue para este tipo de mapas como no voy a hacer mezcla de los colores que sería otro tipo de técnicas que se hace ya todo más en mezclándolo en la misma capa en esto va todo bastante dividido por capas vale luego os explicaré cómo tengo cada capa con qué valores y en qué modo vale estoy trabajando tenemos aquí el mobiliario las puertas etc vale tenemos las paredes del perímetro vale que las quería hacer muy simples vale para no quitar casi tiempo para no tener que hacer ladrillos a todo el perímetro ahí están fuera el suelo del perímetro de la mazmorra y metro es fuera también tenemos el suelo de la mazmorra fuera el suelo de la mazmorra ya como podéis ver está bastante pelado tengo la vegetación del exterior vale en otra capa fuera tengo rocas piedras del exterior también los tengo en otra capita ahí la tenéis fuera el exterior vale y luego por último una capa de textura vale de periódico que además es muy fácil hacer esto sí que lo único que necesitéis es meteros en internet de buscar pinceles que ya sé eso es otro día que había hacer otro tutorial porque estoy descargado muchas librerías de pinceles y estoy ahí probando los indagando a ver qué para qué quedan mejor para que quedan peor y sí que quería hacer un pequeño tutorial de inicio porque yo me encontró bastante perdido porque la gente es como si te hacen su set de pinceles y te muestran pro claramente la gente que hace esas demostraciones es gente muy pero vale entonces no lo hacen con el objetivo o sea lo hacen con el objetivo de enseñarte que se puede hacer si eres bueno ya pero si no tienes ni idea a ti lo mismo te da un pincel que pueda ser como éste que pueda ser con una forma yo que sé o sea yo que sé esta es que lo mismo lo mismo nos va a dar vale de hecho yo los pinceles que quiero utilizar con estos dos que son los básicos vale de hecho si queréis para no desfasarnos mando la librería a tomar por saco la tengo guardada y así no nos machacáis vale bueno aquí tenéis simplemente voy a quitar la capa de los colores para que veáis ya quedaría bastante bonito la verdad haciendo un fondo texturas mirad que lo voy a quitarlo para que lo de hecho vamos a añadir y mierda para el frontal ahí he perdido la y lo podéis ver bastante mejor vale ya no tiene la transparencia sea de hecho vale está bastante saturado está bastante pero bueno como es para una demostración y tal me lo descargué de internet bastante porque tenía ganas de pintar vale no tenía ganas de hacerme el background de este tipo de texturas pero es una cosa que es bastante fácil de hacer al principio tenía bastante miedo persona que es bastante hacer si descargas unos pinceles apropiados vale es meterle pincel por aquí pincel por allá empezar a meterle manchas empezar a cambiar los tonos empezar a hacer varias capas cambiar la opacidad saturaciones ponerlos en multiplicar y bueno dije después de un rato ahí haciendo tus pruebas te vas a dar cuenta pues eso que conseguir algo así no no es muy complicadillo vale bueno aquí tenemos la capa principal vale esto es esto es intrampar y cartón esto es lo que dibujé vale aquí de hecho podéis podéis observar que como tengo el tema de pues bueno aquí donde la unión vale que luego ya en el final no se va a notar pero bueno aquí podéis verlo en la hoja se ve el fondo del escaneo vale del escáner muy bien aquí lo tenemos un traguito perdona vale aquí tenemos este que sería el dibujo fuente el dibujo madre escaneado vale en plan un poco bruto porque quería hacer un poco también me había comprado un escáner quería hacer pruebas nos quedan a 600 puntos que es una puta burrada porque ya a 300 es calidad suficiente como para mandarlo imprimir vale 600 ya sería para hacer un cartel bastante grande vale lo cual me parece hombre bueno no me parece estúpido porque ahora de hecho con la moda de hacerse los los mantelillos estos que están saliendo podría ser bastante cojonudo no el hacer de unos manteles con la mazmorra llegar encima de la mesa plas ahí tenéis la mazmorra el mantel con unas minis o lo que quieras esto siempre para juegos un poco más claro más tácticos no un poco a lo mejor en la llamada de cthulhu o algo así pues como que esto es un poco estúpido no incluso a mí me gusta más que cada uno se lo imaginen un poco como quiera no es el que su imaginación vuele vale bueno aquí tenemos el proyecto principal una vez el proyecto principal vi los posibles errores que tenía y tal vale que si os fijáis lo ha ampliado un poquito vale lo he puesto lo que es en el cerco vale para hacer esto simplemente como lo podemos hacer pues mira muy sencillo venimos seleccionamos la capa control te vale luego ya pondré por aquí en postproducción ya haré una esta para poner las teclas vale simplemente con un control te con enter para cerrar la selección vale y luego aquí lo que he hecho que no lo he hecho en este programa simplemente os quería traer este para que veáis el antes y el después esto lo he hecho en fireworks es otro programa bastante un poco más arqueico también de esta de aquí vale que todavía lo puedo enseñar es un programa muy sencillito es como un super paint vale está entre media de photoshop y paint no es la mugre que es paint pero ni de coña es photoshop vale entonces cuando quiero hacer cosas muy rápidas o ajustes o tal o lo que sea como es con el que me inicié cuando eran bastante mozuelo pues es con el que más seguro me siento para hacer cambios muy muy rápidos de cosas así pues por ejemplo este le metimos un filtro le metí un contraste vale le bajé los niveles para que se perdiera todo este detalle se perdiera todo esto y se quedara lo más blanco posible vale le metí contraste para porque se te queda grisáceo vale al meterle al quitarle todo esta parte de aquí se te queda grisáceo le metí un poquito de contraste para rescatar otra vez los negros vale incluso se puede hacer un duplicado de de capa vale para bueno en fin vosotros ahí podéis indagar vale hasta que consigues un resultado lo tengáis bastante blanquito vale y ya con esto vale encima de esto podemos empezar a trabajar y podemos darle podemos darle caña como os comentaba en el al principio de los tiempos van en el primer tutorial hacia un tiempecín hay que trabajar de abajo hacia arriba vale por capas por niveles vale que estructurarse muy bien el trabajo vale para que luego no nos ocurran no tengamos problemas básicamente aunque ya os digo mira yo por ejemplo aquí lo organice un poquillo porque me da vergüenza vale yo soy bastante desorganizado en photoshop y bastante bastante asco vale pero bueno no recomiendo que vosotros lo hagáis así de hecho voy a hacer una carpeta aparte vale una carpeta aparte vale vamos a ver vamos a duplicar la capa mantenéis el alt pulsado vale arrastreis hacia abajo y tenéis duplicada tenéis duplicada la capa vale la capa lo superponemos encima de la carpeta tutorial vale y ya la tendríamos vemos lo podemos cerrar vale y aquí tendríamos vale nuestro nuestro proyecto vale para para empezar y bueno vamos a empezar como ya os digo por lo más básico me voy a dejar de hecho aquí esto abierto y vamos a ir poco a poco lanzando cosas vale para un poco yo también hacerme idea de cómo lo había hecho pero bueno básicamente bueno os pondré un poquillo los el tema de los comandos según vaya avanzando aunque no me lo sé todos y de cuando en cuando según me pongo más en las temporadas de la otras otras menos me voy acordando de ellos y otras me voy acordando menos vale con la barra espaciadora si la mantenemos y con clic izquierdo del ratón como podéis ver mantengo el background vale y yo me desplazo por encima de él vale esto es muy cómodo por si quiero irme a una zona en concreto vale si lo suelto el espacio podría mover otra vez el ratón por encima vale manteniendo alto otra vez y esta vez con la ruleta del ratón podría aproximarme vale incluso lo podría encajar vale pues mira aquí ya me viene bien pero otra vez el alt lo ajusto otra vez teclado me muevo me desplazo ruleta hacia atrás vale clic derecho del ratón mantenido vale 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 bueno eso lo voy a hacer un poco más adelante porque ahora estoy con la herramienta de desplazarme o de agarrar o de seleccionar vale de selección o desplazamiento otra que vamos a utilizar muchísimo estaría en la B vale que es en la herramienta del pincel vale que aquí es donde ya clic derecho del ratón y tenéis todas las herramientas vale aquí tenéis el tamaño la la dureza vale aquí arriba tenéis la opacidad tenéis el flujo vale el flujo mola cuando tienes un pen vale para una tableta porque el flujo está ligado a la presión que tú ejerces sobre sobre la punta vale hay poco manco como podéis observar y aquí sin embargo igual el ratón que tú tengas que no vas a poder hacer la función de flujo con el clic ni de coña entonces lo tienes que ir controlando tú vale dándole un poco lo que tú quieras vale y la opacidad si la podemos controlar vale de otra forma igual que el tamaño cesaríamos clic presionaríamos alt clic derecho del ratón esta vez y si lo desplazamos hacia la derecha vale veis que el diámetro va ampliando 1500 puntos 1700 2000 puntos vale luego si vamos hacia arriba la dureza cambia vale como podéis ver tengo una dureza del 0% vamos a ir a esta capa con x cambiamos el color frontal vale lo pongo en negro veis no el resultado alt control z vale quitamos lo que hemos lo que hemos hecho vale la de lo seleccionamos lo quitamos voy a ir hacia abajo ahora recordad arriba quitar dureza hacia abajo que sería lo opuesto regresar darle más dureza lo voy a poner a la mitad para que veis la diferencia dureza la mitad es el 0 y dureza al 100 porque hago ahora hincapié en esto pues la verdad que esto lo vamos a utilizar bastante al estar limitados al ratón vamos a jugar mucho con el tema de la dureza y de la opacidad van a ser nuestros mayores aliados cuenta que con el tema de la opacidad vamos a hacer una especie como de imitación del flujo vale vamos a ir primero vamos a en una capa más floja abarcando más terreno luego abarcaremos menos cada vez menos y haciendo más énfasis quitándole opacidad vale o sea dándole opacidad para que eso sea más oscuro vamos a hacer un ejemplo imaginaos vale darle un poquito más a lo mejor en el centro para que tenga ahí más de contraste vale pues esta herramienta la vamos a utilizar muchísimo la opacidad ahora seguramente tocando otra cosa de aquí vale del ratón se seremos capaces de tenemos capaces de de cambiarlo vale el ajuste pero la verdad que no me lo sé entonces tengo si tampoco que tengo que irme aquí vale una opacidad del 50% lo podéis ver ahí como pinto y se queda y se ve lo que hay abajo vale mientras mantenga el clic izquierdo pulsado mantiene esa opacidad del 50% si yo pincho encima ya estamos sumando la opacidad que tiene eso vale es pues con esto vamos a jugar muchísimo vale para crear efectos para crear de un efecto 3d vale vale profundidad a nuestro a nuestro proyecto vamos a darle dureza por ahí venga vale que más herramientas vamos a utilizar bastante tenemos dicho que la metemos el pincel de la uve tenemos la de selección en la e tenemos la herramienta de borrar que de igual manera mantenemos al pulsado clic derecho ampliamos diámetro arriba quitamos dureza y abajo damos damos dureza otra herramienta que vamos a utilizar bastante la g la que tenemos el bote de pintura vale para selecciones o espacios grandes vale para abarcarlo de una vez y meterle pues un fondo vale ahora lo vais a ver porque es bastante útil porque yo de hecho al principio lo hice pintando entre medias y es que se tarda muchísimo vale si queréis hombre viene bien vale para pillar dominio sobre el ratón para pillar un poco pues eso del jueguecillo de lo que vamos a hacer después no entonces pues nunca está de más vale eso se tarda muchísimo más pero practicas también vale contornear todos los objetos que más vamos a utilizar que otras herramientas bueno en la te tenemos la herramienta de texto vale que más herramientas tendríamos tendríamos en la m vale tendríamos la herramienta de selección vale con control le quitamos las cerramos la selección vale que es muy importante control damos de y quitamos la selección vale bueno pues con estas herramientas básicas vale que os he enseñado os dejaré pero hacer en un futuro una especie como de tablita vale que he visto que hay gente que la hace por internet me parece bastante guay una especie de tablita de los comandos que utilizo yo de los pinceles que utilizo yo para tenerlo ahí en una ventana y y pues incluso si alguna vez os rayáis os perdéis o pues bueno nunca está de más vale puede parecer estúpido pero bueno sobre todo yo le enfoco mucho en gente que está empezando o sea que que podríamos decir que es que ha estado tocando el pain y poco más o es una inquietud que tiene desde hace mucho tiempo y nunca ha seguido a poner y cuando busca tutoriales es que van muy a saco vale entonces pues bueno ya os digo vamos a meternos de lleno vale llevamos bastante tiempo ya grabando no sé exactamente el tiempo llevamos 26 minutos vale grabando vamos a darle chicha y para ello vale vamos a cerrar esto tengo aquí como podéis ver el fondo vale con estos colores que vamos a utilizar otro truquito que os voy a enseñar vale para no ir al cuenta gotas que de hecho está por aquí ya animan aquí está el cuenta gotas parece esta herramienta que pincháis y habéis visto que se ha cambiado el color frontal que tenía en negro se ha cambiado a marrón vale os voy a enseñar un truco para no tener que buscar esa herramienta mantenéis alt otra vez de nuevo como podéis ver el alt se utiliza muchísimo y clic izquierdo vamos a mantener el clic izquierdo para que veáis veis como mientras va pasando va cogiendo un color vale os digo una cosa un truquillo cuando estéis pintando tener en cuenta que vais añadiendo capas encima vale entonces tenéis que mantener siempre la capa del color está lo más arriba posible para que no le afecten otras capas vale otros efectos que podéis tener puestos vale pues para que no para que no para que nos afecten vale vamos a poner aquí capa o vamos a poner vuelo principal vale la vamos a dar visibilidad y la vamos a mantener la capa hay un montón de tipos vale para las capas la vamos a mantener en normal nosotros sobre todo vamos a trabajar con normal multiplicar utilizaremos algunas veces luz suave o superponer oscurecer vale pero sobre todo para el 80% del proyecto vamos a utilizar multiplicar y normal está la vamos a dejar de momento en normal un truquito que os voy a enseñar vale para acelerar el recorrido vale en nuestro proyecto entonces selecciono color frontal blanco gris y este de aquí que tengo que no sé por qué ahora porque le eches también no sé por qué le eches algo raro habré tocado pero bueno no me quiero detener más aquí tenemos nuestro background vale aquí tenemos en la imagen y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la m vale vamos a coger nuestra herramienta de selección vale y vamos a coger por ejemplo este perímetro y lo vamos a seleccionar entero para lo tenemos seleccionado entero una vez lo tengamos seleccionado esto nos vamos a la g y hacemos clic izquierdo vale ya lo tenemos ahí vamos a ver este es el que quitar vale control de vale vamos a seguir y esta vez os voy a enseñar un truquito más vale para poder hacer encadenamiento de selecciones tenemos clic izquierdo de hecho vamos a hacer control de o comando de como si estuviese utilizando un mac vale no me sé todos los comandos pero pese controles como es comando vale tenéis ahí lo podéis ver un poquito mejor vamos a hacer m vale clic izquierdo seleccionamos este tramo vale y mantenemos pulsado ahora control perdona control si mantenemos pulsado control no es alt vale restaremos selección con alt vale mantengo al de hecho os podéis fijar como salen en el puntero vale sale un simbolito de menos vale y recordad si mantengo pulsado al esto quitamos selección control z para volver atrás un paso solo mantenemos el tabulador vale justo encima del blog mayús aparecerá un más debajo entonces venimos seleccionamos este cachito sin salirlos o sin intentar saliéndonos lo menos porque así cuanto menos nos salgamos menos tenemos que repasar luego tenerlo también en cuenta al trabajar limpio siempre es un beneficio luego hay que corregir menos vale ahí lo tenemos que aplicamos en cualquiera de los que hemos hecho control de lo tenemos y dirijo de que está haciendo más raro no vale este es el truquito ahora nosotros lo tenemos la capa en normal nos vamos y la vamos a poner en multiplicar y tachando ahí lo tenemos vamos con nuestra capa nos vamos le pulsamos la tecla e del ratón pulsamos alt clic derecho vamos hacia la izquierda para quitarle diámetro y también me gusta quitarle un poquito de dureza vale vamos a bajarlo más pulsamos alt con la ruleta del ratón nos acercamos y vamos quitando ahí lo tenéis y hemos quitado un poquito de aquí un poquito de aquí estoy viendo que la aplicación esta se queda un poco pillada cuando vale la estoy probando ahora justo me acuerdo antes de empezar a grabar el vídeo justo me acuerdo de varias cosas justo antes de grabar el vídeo es un poco desastre perdonad chicos a vosotros eso no nos atañe para nada ni sean diferente pero bueno al final me he puesto más tarde y este es uno de los problemas vale ya tenemos esto y diréis joder eh lo ha pintado todo no a saco vale si nos vamos a ir otra vez a la m vale y ahora ya teniéndolo aquí en multiplicar vamos a mantener vamos a tener el alt pulsado vale y con el alt pulsado vale vamos a seleccionar esta área de aquí que hemos dicho que va a ir en otro color en otra capa la tenemos seleccionada suprimir control de que lo tenemos vale lo hemos hecho desaparecer de un plumazo vale le hemos mandado a cuenca por donde queramos vez veis vamos a la e y siempre e control z que me he pasado se me ha ido por el pulso habéis visto ya tenemos un poquito por aquí ya lo tenemos chicos o sea le hemos quitado toda esta parte volvemos a la m vale vamos a hacer un poquito de encadenado mantenemos el tabulador vamos aplicando poquito a poquito por la zona que nosotros queremos eliminar sin salirnos de ella vale en otras zonas que pueda afectar suprimir control z y lo tenemos vale habéis visto aquí justo hay un poquito un pelín blanco vale si es un poco tiquismiquis a mí me pasa vale pues es un problema que no se va a notar pero bueno lo podemos quitar vamos a la ve epa ves mira pues mira la pipada he pintado todo esto como vuelvo hacia atrás control z si por ejemplo he hecho varias selecciones y voy control z ha visto eso lo quita la primera no y es como hostia si las otras dos que hago joder la he liao no 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 alt control z y quitamos el resto de selecciones vale mantenemos alto otra vez hacemos diámetro más chiquitito quitamos poni cerquita y lo quitamos volvemos a la m seleccionamos cogemos vale ahora entendéis porque el tutorial al principio control z tardaba tanto no porque yo lo iba pintando os voy a hacer una voy a hacer una pequeña demostración de cómo le hice la otra vez vale sería así obviamente con el pincel vale que se tarda bastante menos de hecho lo tengo aquí vale lo podemos utilizar un momento para que veáis ya me acostumbraba bastante más como podéis ver ya sólo en la soltura con la que lo con la que me muevo de hecho si podéis chicos es una cosa yo me pillé la intuos pro vale porque llevaba mucho tiempo deseando comprarme una de estas y de hecho se lo hubiera podido hasta me hubiera comprado con pantalla la verdad pues uno de esos sueños que tiene uno de de pillarse una tableta vale porque dibujo desde que soy pequeñito y que no lo he cultivado vale me concienciado un poco y quiero volverme a poner a retomarlo a dibujar a que sea una de mis costumbres diarias aunque sea aunque tenga como sólo 10 minutos pero ponerme y hacer unos trazos cual todos los días pintar un poquito vale pero bueno como podéis ver así lo iba lo iba haciendo vale borramos esto volvemos a la vez vale ya cuando le pilléis el rollo vale así lo hice vale y está es está bien vale porque tú te pones y con el pene has visto tienes es otra cosa o sea no es lo mismo agarrar un ratón que agarrar un que agarrar un boli vale por muy poca técnica o práctica que tengamos en ello vale no no es lo mismo no es lo mismo así como a mí todavía me cuesta empezar desde cero y los estoy escaneando los dibujos mi siguiente reto es empezar a a dibujar vale empezar con por cosas muy sencillas me gusta mucho el anime y el manga y voy a empezar pues por ahí cosas muy sencillas que tienen poco nivel de detalle vale para coger sobre todo pues confianza otra vez en mí mismo en los trazos en el ya os digo en el flujo en la línea y tal porque me noto muy muy ortopédico me quedan las cosas bastante mal vale pues bueno aquí tenéis unas dos posibles maneras de hacerlo vale como vosotros vais vais pintando por la zona lo cual os viene bien porque habéis visto no o sea el cambio de hacerlo a ratón a hacerlo con o sea yo mismo o sea notar la torpeza vale ahora mismo para esto obviamente lo suyo al clic izquierdo con el ratón que os acerquéis pero veis no como me tiendo a salirme más tengo más errores tardo más en fin es mucho más sencillo hacer esto vale y luego dedicarse simplemente a a borrar las cuatro piedras que tengáis por ahí vale incluso algunos objetos ya os digo que podéis volver otra vez a hacer m seleccionáis si queréis a ampliar selecciones con con el tabulador recordad vale así tenéis una trincada tabulador sumáis mir control de y lo tenéis es un trabajo laborioso vale no es una cosa no es una cosa complicada vale de hacer pero es es laborioso pues voy a ir pintando zonas vale de hecho yo ya creo que habéis visto así un poquito lo más básico de cómo pintar el duneon vale y lo que había pensado es pasar pasos vale hacer un poquito de cada paso para que lo veáis para sobre todo poder detenerme bastante en el paso de lo que serían los retoques finales vale o sea vamos a ver aquí a a a a a a a a Gracias por ver el video.